¡Hola! Soy Yus, hoy vamos a hacer platillos japoneses que se caracterizan por su utilidad, practicidad y facilidad. Acompáñame a ver el resultado. Voy a intentar hacer un omelette súper, súper esponjoso que tiene muchísima mantequilla y se ve súper rico. ¡Vamos a hacerlo! Separa 5 claras de huevo y 3 yemas de huevo en diferentes bowls. Bate las yemas hasta tener una textura espumosa y cremosa. Reserva. Haz lo mismo con las claras. Agrega las yemas. Y mezcla suavemente con un batidor de globo. Ten cuidado de no sacar el aire. Agrega la mezcla a un sartén a fuego medio. Agrega sal al gusto. Y pimienta al gusto. Levanta de un lado y agrega un pedazo de mantequilla. Pon la tapa 5 minutos. ¡Y listo! Evidentemente ahorita porque ya lo partí y se le salió el aire. Pero está súper, súper rico. También es súper bueno para compartir, para hacer un desayuno de dos. Puedes hacer unos waffles, puedes hacer una papa hash brown. También lo puedes rellenar de queso, champiñones, jamón. Lo que tú quieras. Está súper bueno y súper rico. Espero que esta receta te haya parecido útil y te haya gustado. Y no olvides dejarme fotos de tus resultados. Nos vemos en la próxima receta.